Bueno, en convenio, en alianza con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional Socorro, hemos convocado a los empresarios del sector turismo e iniciamos un curso de tecnólogo en guianza turística. Este curso, pues, digamos que el objetivo del curso es formar guías turísticos. El requisito para ser guía turístico y tener la licencia del ministerio es ser tecnólogo del SENA. Entonces empezamos con un grupo de cerca de 30 personas. Es una tecnología que es desescolarizada, solamente van un día de la semana al SENA, el resto lo hacen prácticas o de manera autónoma y empezamos este curso de guianza turística con los empresarios del municipio del Socorro en alianza con la Cámara de Comercio. Estamos muy complacidos porque estamos formando el talento humano de la región, el hecho de ya tener guías profesionales ya en año y medio, dos años, es fortalecer el sector turístico en la región, es fortalecer las competencias y es brindarle a los empresarios esas competencias que requieren para fortalecer el sector turismo. La Cámara de Comercio hizo una excelente tarea y convocó a todos los empresarios del sector turístico. Entonces es muy importante porque ahí están los empresarios del turismo aventura, los empresarios de los hoteles, los empresarios de los restaurantes, que están fortaleciendo sus capacidades a través de esta tecnología en guianza turística. La tecnología es una tecnología como la del SENA, dura dos años, 18 meses en etapa lectiva y 6 meses en etapa productiva. Está formándose los días martes en la sede de San Gil, que es donde tenemos el registro calificado y las prácticas se harán en la región y en los establecimientos de los empresarios. Esta tecnología hace mucho la veníamos solicitando porque era como la exigencia que el mismo ministerio ha tenido para con los operadores de turismo. Uno de los requisitos importantes era poder tener la tarjeta profesional de turismo. Esta tecnología en guianza nos abre muchas puertas y oportunidades para seguir operando en el campo que tenemos cada uno, ya sea deportes de aventura, ya sea turismo histórico, turismo religioso o cultural, es la oportunidad para poder acceder a, de una u otra manera, a ser formales. Y en este momento, pues, iniciamos un matemático muy importante que es el aprendizaje del inglés. Estamos en clases de inglés, estamos, vamos a tomar 360 horas de inglés. La idea es poder terminar con un B1. La mayoría de los aprendices, pues, tienen algo de conocimiento del inglés, pero la idea es poder fortalecernos, ya que es un prerequisito y que es tan indispensable para nosotros como promotores y operadores de turismo que nuestro bilingüismo llegue al turismo.